El Museo Comunitario Karem anunció la segunda edición de la carrera atlética para recabar fondos para el mantenimiento de sus instalaciones. Este próximo 25 de septiembre a las 7 de la mañana se realizará esta actividad deportiva para toda la familia, la cual lleva como eslogan corre, trota o camina. Durante una rueda de prensa, personal de Karem explicó que este circuito consta de 5 kilómetros y si bien es un paseo familiar, se premiará a los tres primeros lugares que crucen la meta. Corre, camina y trota, así es de que toda la familia puede asistir. La tenemos el 25 de septiembre a las 7 de la mañana, ahí en el Parque Miguel Hidalgo es la salida y la meta también. El costo que tiene es de 200 pesos la inscripción, ya pueden pasar a las instalaciones del museo a hacer su registro. A partir de mañana, jueves, los esperamos para que ya vayan tomando su lugar. Y pues agradeciendo también al gobierno municipal y también al licenciado Rodrigo, mírese que nos ha echado la mano ahí en el tema de la logística, de la organización del evento. Los premios serán para ambas ramas. El primer lugar general se llevará mil pesos, el segundo lugar 800 y el tercer lugar 500 pesos. Además, al término de la carrera se llevarán a cabo varias rifas con diversos premios, en las que podrán participar los corredores con el boleto de registro. El Instituto Municipal del Deporte se sumó a esta actividad. A decir del director de la dependencia, Rodrigo Ramírez, el objetivo del gobierno municipal es fomentar la práctica del deporte en cualquiera de sus vertientes. Nosotros queremos, como encomienda del alcalde Edgar Darío Benítez, es promover y fomentar el deporte en todos sus rubros. En esta ocasión, pues de nuevo nos trae una carrera atlética que estos eventos llega a estar mucha gente presente. Lo que es la actividad física en las carreras atléticas ha mostrado mucho auge en los corredores y siempre son entusiastas de las rutas retadoras que tiene Tecate en todos sus lugares. Y más en esta ruta tradicional que por muchos años, creo que desde los inicios de los eventos atléticos en Tecate, esa ruta es la que más ha marcado una pauta para que los corredores vengan. El circuito comprende la calle Ortiz Rubio, Boulevard Defensores y Avenida Juárez. La carrera inicia y termina en el Parque Miguel Hidalgo. El costo para participar es de 200 pesos por persona y los boletos ya los pueden adquirir en el Museo Carem, atrás de la Casa de la Cultura. El presidente del Corredor Histórico Carem, Hernán Ibáñez, agradeció el apoyo que la ciudadanía le ha dado a este proyecto cultural que ofrece un recorrido histórico del desarrollo de este municipio. Me da gusto que esto se vaya a llevar a cabo de nuevo. Ya ves que estuvimos un par de años sin mucha actividad porque la pandemia nos frenó. Ahorita con todo el calor está también en contra, pero pues hay voluntad. Esperemos que para ese día ya esté más benigno el clima. Les agradezco todo su apoyo, tanto a ustedes como que siempre nos han apoyado con la difusión, como a los distintos comercios y personas en particular que nos apoyan de en distinta manera. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.